Ayer por la tarde, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia entregó aportes a distintas entidades deportivas de nuestra ciudad. También se firmó el proyecto para la obra de construcción del hotel deportivo. Hoy es un día soñado, un día histórico, de poder cumplir con la palabra empeñada. El año pasado, en una reunión acá mismo, nos solicitaron un hotel deportivo. A un año de esa solicitud, hoy abrimos los sobres del hotel deportivo. A un año de hoy, vamos a estar adentro del hotel deportivo, disfrutándolo todos los comodorenses. Pudimos una pileta, negociamos con la empresa YPF, la cual accedió por un convenio y un arreglo que teníamos con la empresa, hicieron el gimnasio 4 y ahora, en el mes de marzo, se licita la pileta para todos los comodorenses. Obras soñadas e impensadas hace un tiempo atrás. Pero yo quiero rescatar sobre todo, cada club que estamos yendo, cada institución que estamos yendo. Hoy, en esta semana, perdón, firmamos un acuerdo con el Club Atlético Huracán para la terminación y el uso combinado del gimnasio del Club Atlético Huracán que quedó semiabandonado hace un tiempo largo. Esa obra nos comprometimos a terminarla y ya estamos cerrando el acuerdo con la empresa y vamos a empezar el techado y la terminación en los primeros meses del año entrante. Así que en la zona sur, en la zona barrial del Porredón, del Juan 23, del 30 de octubre, del U4, van a contar con un gimnasio y el Club Huracán va a contar con un sueño de muchísimos años que tener infraestructura deportiva. 50 pone el Estado y 50 ponen los clubes. Y se está haciendo infraestructura en cada club de barrio. Estamos llegando a cada club de las ligas de los barrios, a cada club y a cada deporte. Estamos en petroquímica también llevando y haciendo el famoso y querido césped con el riego nuevo que estamos terminando e inaugurando, si Dios quiere, en poco tiempo. Esto es la infraestructura, el acompañamiento en cada institución. Y esto se hace con una política clara y contundente. Tenemos claro dónde queremos ir. Necesitamos que nos acompañen ustedes, porque esto se hace con el acompañamiento de los clubes. Ustedes son vitales para la sociedad, son vitales como institución, como organización. Por eso los vamos a seguir acompañando.